¿Cómo estamos la gente? Porque soy de Bluefield, directamente desde el Caribe, Nicaragua, y represento donde sea, aquí, en cualquier parte del mundo. Ayo, DJ, you know, Mrs. Francis. And the house. Yo, yo, yo. Yo, yo. Burn a sheet, oxy minitin', application, pop can rock top. Application, pop can rock top. Yo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!